Ahora, el minuto informativo. El Inegi informó que Tabasco ocupa el primer lugar en desempleo nuevamente, al tener una tasa de desocupación del 7.0%, por lo que en un año logró reducir solamente un 0.3%. Integrantes del Sindicato Independiente Democrático de los Trabajadores del ICET, encabezados por la líder sindical Ceralda Esmeralda Sánchez Merino, decidieron marchar por las calles de la ciudad, exigiendo la renuncia del director de la institución, Fernando Mayanz Canabal, a quien califican de mentiroso, traidor y puque. El candidato a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, señaló que hay vicios que están contaminando a Morena dentro de las asambleas. Añadió que la oposición se está organizando en bloque en contra de AMLO y exhortó a que se cancele la Asamblea Nacional. El exdelegado de Sede Sol presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos una queja por la denuncia interpuesta en su contra por parte del gobierno del Estado. Dijo, hay un fondo en esta dirección, llamarme delincuente electoral es cosa delicada. Búscanos en www.ahoratabasco.com